Un hombre murió decapitado y dos personas fueron heridas en un atentado ocurrido cerca de Lyon, en Francia. Un presunto atacante fue detenido. Un atentado terrorista, así definieron las autoridades el ataque ocurrido este viernes cerca de Lyon, en el centro oeste de Francia. La cabeza de un hombre decapitado con inscripciones en árabe fue hallada colgada de una verja cerca de una planta de gas. La gendarmería detuvo al presunto autor del atentado cerca del lugar. Según las primeras informaciones, un vehículo entró a la planta de Air Products con una bandera islamista y hubo al menos una explosión en el interior.